El ibuprofeno y el paracetamol son dos de los medicamentos más utilizados por la población y en ocasiones se usan indistintamente para tratar todo tipo de dolores. Aunque tienen cosas en común, estos medicamentos no son iguales y un mal uso de ellos puede ocasionar problemas de salud. Cronómetro, comencemos. Cuando sufrimos una lesión, nuestro cuerpo activa la ciclooxigenasa 2. Esta enzima convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos, que son las sustancias responsables de que se produzca fiebre, dolor e inflamación. Sin embargo, hay dos tipos de ciclooxigenasas. Una de ellas es la ciclooxigenasa 1, que está siempre presente en el organismo y genera prostaglandinas, que se encuentran en el estómago y protegen la mucosa gástrica. Muy atentos a esto. Cuando tomamos ibuprofeno, el fármaco se une a las ciclooxigenasas, inhibiendo sus efectos, lo que hace que desaparezca la inflamación, el dolor y la fiebre. Pero el fármaco también inhibe la ciclooxigenasa 1, impidiendo que se formen los compuestos protectores, haciendo más vulnerable la pared gástrica. Por otro lado, el paracetamol actúa bloqueando una variable de la ciclooxigenasa, la COX-3, pero también actúa sobre el sistema nervioso central, razón por la cual su uso no es perjudicial para la mucosa gástrica. En resumen, podemos decir que el ibuprofeno es analgésico, antiinflamatorio y antitérmico. Tiene efectos secundarios sobre el tracto gastrointestinal. El paracetamol es un analgésico y un antitérmico. Carece de efectos sobre el tracto gastrointestinal, como también de efectos antiinflamatorios. Fin.